hola cómo estamos muchachos un saludo a la distancia este un fuerte abrazo a todos este espero que estén teniendo un lindo día en el lugar donde se encuentre o una linda noche este hoy estoy aquí con una ford f-150 es subió rayos a tracción trasera trae el motor 4.2 este y es una cabina dos puertas ok estoy cambiando le los frenos de al frente solamente los break pass solamente las pastillas o las balatas ok pero quiero mostrarles una cosa por ejemplo aquí ya saque el disco esto es consecuencia de la de la sal en estos estados donde neva realmente destruye toda la lata el la polvera el cubre polvo lo destruye la sala ahora bien cuando escuchamos un ruido no necesariamente es que son las balatas que andan desgastadas este aquí se mira de que el disco andador este el valero la rondana del valero andado rozando en esta parte de acá así que para asegurar que el trabajo vaya todo bien vamos a remover eso y este con un desarmador vamos a sacar todo completo de acá para que así ya no haya ningún problema y podamos asegurar el trabajo al cliente de que no le va a volver a hacer un ruido porque porque en el momento que nosotros le entregamos el carro al ve el vehículo al al cliente este y el 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 ruido vuelve a hacerlo ya le hemos puesto frenos nuevos y el ruido se le vuelve a hacer nosotros perdemos creadibilidad entonces aunque nosotros seamos responsable y le respondamos al cliente y al cliente queda un poco arisquito entonces para evitar eso es mejor hacer un buen trabajo verdad en este caso le podría poner las loderas pero pues el cliente perdón si la las las polveras las láminas pero el cliente pues también es un poco agarradito entonces no no va a querer que le pongamos nada las polveras no quiere gastar mucho vamos a hacer pero de parte de nosotros cuando hacemos un trabajo tiene que quedar bien para que nuestra hay cliente pero nosotros tenemos que ser lo mejor en el trabajo todo este pedazo de metal que estaban pudriendo luego caen en los frenos y empieza a chillar la lata saben ustedes que los frenos metálicos yo siempre uso lo que de balata siempre me gusta pedir los de cerámica porque cuando son metálicos hacen ruido entonces no es bueno luego vamos a robar un taladro para darle una limpiadita tener que tener cuidado con el sensor del ABS no dañarlo esto es bueno hacerlo para no hacer dos veces el trabajo yo porque como les digo tuve que remover el disco recuerden que estos discos llevan valeros estos discos llevan valeros aquí va el eje donde agarra la donde se atornilla la tuerca se mete el el S y este vamos a limpiarlo con break cleaner eh anteriormente le echaba su pinturita todo lo lijaba bonito pero pues a veces no sale la cuenta porque el bote de break cleaner a veces está como a casi a 11 dólares bueno cuando se compra la caja salen como a 7 y pico y este pero está muy caro la pintura también entonces y como que a veces pues si no lo están pagando o a veces está cobrando uno barato como que no da invertir más de lo que uno va a salir ganando ¿no? porque hay que ser justo pero tampoco uno puede porque entonces no es negocio sino que caridad y la verdad pues hay que ayudar al cliente pero no regalar el trabajo de uno tampoco le echamos la grasita porque recordemos que recordemos que aquí da vuelta el disco en realidad cuando yo hago estos trabajos me gusta poner valeros nuevos todo ¿por qué? porque así va la seguridad de que el cliente no va a volver por el mismo problema o cuando uno toca estas cosas y los valeros se desarman después que uno ya los tocó el cliente dice que es culpa de uno y la verdad pues a mí no me gusta este aquí lleva un valero y este pues ya andaba rozando ahí eso este valero sale hacia afuera le pegamos por este lado lleva las tazas también aquí entonces de aquí para abajo le pegamos con un cincel allá agarrando el sello y el valerito y pum sale para afuera estas tazas igual con un cincel yo lo hago y entonces en este caso hay que asegurarse que lleve grasita allá adentro ya la grasa ya la tiene entonces lo que les voy a explicar un punto de último ya nos aseguramos de que todo vaya bien pero les voy a mostrar algo que tal vez les sirve a ustedes vamos a limpiar bien el disco para que no se nos vaya a caer pequeñas rebabas que vayan a producir este ruido vamos a evitar bueno entonces como ya tenemos listo ahí vamos a acomodar el disco y así vamos a asegurarnos de que no nos vaya a quedar chillando esto verdad porque al final de eso se trata que no haga ruido bueno ahí lo vamos a acomodar ahora bien vamos a hacer una cosa este valero lo vamos a meter así recuerda que aquí va la guachita también ya espérenme ahí que eso lo tengo así ahora bien el punto que les quería dar era este como sabemos nosotros la calibración de esta para poder apretar la tuerca porque créanme lo que si ustedes apretan demasiado esto van a dañar los valeros entonces como asegurarnos que no nos vaya a quedar vamos a agarrar vamos a agarrar una pinza como esta vamos a apretar la tuerca hasta el tope vamos a checar que no nos quede tanto fuego en el disco y con una pinza como esta hasta el llegue hasta el tope lo movemos le damos una vuelta al disco y la probamos otra vez si ya quedó todo bien ahí lo dejamos porque si lo apretamos demasiado se nos van a amarrar los valeros y se nos va a amarrar la llanta en la calle entonces y es peligroso así que los dejo con este videito solo quería darles estos consejitos y bueno hasta la próxima y muchas bendiciones ok